El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó cambiar la sanción contra mexicanos primero por la difusión del spot, y si los niños fueran candidatos, para que no se quede solo en la amonestación pública, sino que se actualice a algo más alto. Con votación dividida, la mayoría de los magistrados electorales aprobaron el proyecto de Indalfer Infante, quien consideró que el spot donde aparecen cuatro niños y una niña con los nombres de los candidatos presidenciables hablando de la reforma educativa constituyó una violación al artículo 41 constitucional que prohíbe a particulares contratar propaganda electoral. Entre quienes votaron a favor del proyecto estuvo la magistrada presidente Janino Talor Amalasis, quien dijo que el hecho de caracterizar a los niños como los candidatos presidenciales y que hablaran de la reforma educativa, en ese entonces tema de campaña, demostraba que en el fondo es un spot de propaganda. Por su parte, el magistrado José Luis Vargas Valdés dijo que al no contener frases como «Vota por o no vote por no» es propaganda electoral. Política FEPAD debe investigar empresarios. Santiago Nieto Castillo Política Teva asegura estar listo para revisar el proceso.